Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, os hablo desde el estudio B y hoy os traigo una monoblue de control para estándar, cosa bastante curiosa y bueno, os quiero comentar un par de cosillas. La verdad es que llevo ya mucho tiempo que últimamente solamente subo mazos de estándar, nada más, estoy muy poquito ya con histórico, olvidémonos de alquimia totalmente e incluso de explorer estoy trayendo muy poquito, pero ya se andará ese camino, de hecho estamos ya a muy poquito tiempo de que salga la siguiente colección de Magic, de que salga New Pyrexia, así que bueno, ya iremos hablando de esos nuevos temas, ¿no? El mazo que os traigo ya en continuación es un mazo que sí, que diréis, ah pues mira, se parece mucho a la monoblue tempo, lleva jinn arrogante, sí, pero es que es la única criatura que lleva y lleva dos copias, nada más. Todo lo demás, este mazo da muchísimo asco, todo lo demás son contrahechizos, básicamente. Bueno, es cierto que lleva una segunda criatura que sería la arqueóloga Fallahi, pero la lleva básicamente como un bloqueador simplemente y pues para moler cartas, ¿de acuerdo? Y que el jinn sea más grande, la idea es ganar en un solo ataque, haces jinn y atacas y ganas y ya está. O sea, la idea sería no jugar el jinn hasta que no vayas a ganar, te vas molendo cartas, esto también va bloqueando, si el rival lleva un mazo agresivo, lo que sea. El mazo no es mío, os aviso, el mazo es de un creador de contenido que se llama Sonio, que me parece el peor creador de contenido del mundo porque no habla en sus vídeos, son solamente las partidas sin voz, no me preguntéis por qué, pero el mazo me llamó la atención y he dicho, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal va esto. Y todo lo demás, como digo, pues son básicamente counters o robacartas de contrachizos, llevamos, 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 cuatro copias, ni más ni menos que cuatro copias de sincopar para comenzar, venga, contrachizos. Dos copias de hacer desaparecer, dos copias de esparcir la esencia, cuatro copias de disipar, bastante importante en el metajuego actual, bueno, siempre es importante exiliar las cartas de que juega el rival, ¿no? Al contrachizarlas, y ya está, esos son los contrachizos, tampoco son tantísimos realmente. Luego lleva cartas de tempo para subir criaturas a la mano, que puedes subir criaturas del rival o el gine arrogante, si te lo van a matar, pues te lo subes y ya está, ¿no? Tampoco la idea es ganar a muy largo plazo, llevamos entonces para ello dos copias, bueno, este es precisamente el vórtice de arrona, es solamente para criaturas o planeswalkers del rival, pero bueno. Dos copias de vórtice de arrona que sería solamente para las criaturas del rival, y cuatro copias de esperanza en extinción que sí servirían para nuestras propias criaturas, además de que tienen adivinar tres. Nunca podremos pagar el estímulo negro, aún así tenemos cuatro copias de torre de rafine, podríamos llegar a pagar el estímulo negro para pagar cuatro y exiliar cualquier permanente, bueno, ponerlo en el fondo del mazo de cualquier permanente del rival. Así que bueno, no está nada mal, ¿no? Criatura o planeswalkers, perdón. Bien, y luego robacartas. Robacartas tenemos cuatro sedes de descubrimientos, en este mazo la idea es llenar el cementerio de cartas para que tengas un gine arrogante que pegue de 20. Luego tenemos también tres copias, que no sé cómo funcionará este flujo de conocimiento. Cuesta cinco, es un poco caro, pero es instantáneo al menos, y robas una carta por cada isla que controles. Entonces yo qué sé, si llegas a seis o siete islas, pues por cinco robas seis o siete. Me parece un poco peligrosa esta carta, no sé yo hasta qué punto es buena, ¿vale? Pero, o sea, quiero decir, esta cuesta tres, y ya miras tres cartas, ¿de acuerdo? No sé yo si esta carta es buena, pero la vamos a probar. Y, por supuesto, Teferi, que si el mazo tiene win condition, tiene dos, básicamente. Bueno, dudo que vayas a ganar pegando con un arqueóloga fallaje, ¿vale? Tienes la win condition real del gine arrogante, que puede pegar de 20 muy fácilmente en este mazo, y luego, pues el token que pone Teferi, robar, 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 y hacer que el token pegue de 20 también, o de 10 o de 5, y vaya pegando en tres o cuatro ataques y gane la partida. Me parece muy bueno Teferi, y en este mazo pues tiene que funcionar, ¿no? Así que el flujo de conocimiento, combinado con este Teferi, parece que todo encaja. No sé si esto va a ser bueno, tiene muy mala pinta, la verdad, pero al menos, como mínimo, me llamó la atención. Ya sabéis que en este canal las Monoblue Tempo son nuestra pasión. ¿Por qué? Pues porque las Monoblue Tempo ganan muy fácil, ganan las partidas, se llaman realistas, y generalmente son barajas que llevan pocas raras y pocas míticas. Y dije, pues vamos a ver esta versión de control tan rara con gine arrogante. Yo creo que lo que va a pasar es que en muchas partidas el rival se va a rendir sin más, y ya está. Me imagino, por aburrimiento, ¿no? Yo no jugaría nunca este mazo. O sea, la Monoblue Tempo sí, porque la Monoblue Tempo es cierto que tiene muchos counters, pero interactúa con el rival y tiene un plan de juego a corto plazo. Es decir, no va a jugar 30 turnos. La Monoblue Tempo te coge ventaja en el turno 5 o 6 y se acabó, normalmente, ¿no? En cambio este mazo no. Este mazo es un mazo que yo no veo que sea factible ganar con él antes del turno 20. Así que se va a hacer muy pesadito, yo creo. Bueno, tenemos un Espartir la Esencia. El rival juega Monored, que posiblemente sea el peirin malo para este mazo. Así que no empezamos de la mejor manera posible. Vamos con la Arqueóloga de Fallagi. ¿Cómo hace esto? Que es una carta delimitado, entre comillas. Es que es buena esta carta. ¿Qué quiero, el Teferi? Buena pregunta, ¿eh? Voy a quedarme el Disipar de momento, que ya tendremos tiempo de Arbarte First, que es una carta mucho más complicada de jugar y que ahora mismo, como vamos a ir contra las cuerdas todo el rato, contra esta monoroja agresiva, no va a ser fácil. Mira, ya doble polluelo, pues game over, ¿no? Para nosotros, prácticamente. Bien, tenemos que... Tenemos que contrarrestar cualquier cosa que juegue. Tenemos dos daños garantizados por turno, inevitablemente, ya con estos dos pollitos. Le podemos subir uno a la mano, pero es pan para hoy, hambre para mañana, como se suele decir. Así que, de momento, yo creo que no tiene mucho sentido hacerlo. Y bueno, el 0-3 bloqueado. Podríamos no haber puesto ninguna carta de criatura ni de tierra en mano y entonces le habríamos puesto un contador más uno más uno a la Arqueóloga. Y tendríamos un 1-4 en lugar de un 0-3, pero creo que tampoco es algo muy relevante. Nada, pasamos turno. Y vamos a ver si podemos hacer doble contrahechizo en este turno. A ver si le pescamos dos cositas al rival, que va a estar bastante bien. Tenemos que contrarrestar esto. Creo lo vamos a hacer con el hacer desaparecer. Tenemos que contrarrestarlo porque nuestras vidas son limitadas. En cambio, es posible que nuestra cantidad de contrahechizo sea ilimitada prácticamente. Y guerra mecanizada. Y ahora no tenemos contrahechizo para la guerra mecanizada, así que es muy mala noticia. No me esperaba la guerra mecanizada de este turno. ¿Tendríamos que habernos comido tres daños? Sí, pero claro, hablar a posteriori es mucho más fácil siempre, ¿no? No pensé en esa guerra mecanizada. Ahora sí que estamos obligados a subir un pollito a la mano. Sinceramente, si nos saliese el Jhin no estaría nada mal. Esta carta nos da un poquito más de tiempo, un poquito más de vida. Pero mira, la voy a tirar hacia abajo. En busca del Jhin. Es que no sé qué otra cosa nos podría salvar la partida. Ahora, el mana rojo que le sobra lo utiliza para el pollito y fuera. Quizás sea el peor pelín de todos, ¿eh? El peor empaljamiento es hasta mono red. Luego veremos contra otros tipos de mazos, pero es que no sé. Y hemos salido nosotros. Y el rival tampoco ha hecho nada del otro mundo. Es que ha jugado dos pollitos, una descarga de rayos y una guerra mecanizada. O sea, normalmente, de hecho, la mono roja agresiva te va a jugar incluso más cosas que esta. Esto ya pega de 4 en 4. O sea, estamos fuerísima. Kumano contra Kakazan, que tenemos que contrarrestar sí o sí. Que además nos hace dos daños directamente a la cara. Gracias a esa guerra mecanizada. Obviamente, si hubiese sabido que venía la guerra mecanizada, no habría contrarrestado la descarga de rayos, lógicamente. Ya nos ha hecho un daño esta carta y este turn nos va a hacer otros dos. ¡Guau! Pues ahora pega de 6. Estamos muertísimos. Son artefactos. Ah, no, 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 pega ni siquiera. Son artefactos. Aquí me he confundido yo. Vale, tenemos 6 de mana. Podemos hacer flujo de conocimiento. Pero nos queda noche de vida. Lo más probable es que, como vamos a robar 5... No, 6. 6 islas vamos a robar. Podríamos contrarrestar esa shibarita de Voldaren con el esparcir la esencia. Es que nos hace 2 daños. 2 y 4, 6 y 1, 7. Me quedo con 1 de vida. Venga, me lo voy a comer. Por ver qué robamos con esto. A ver qué robamos que podría... Si podría valer para algo. Digo yo que algún hechizo de los de subir a la mano robaremos, ¿verdad? Voy a bloquear. Tiramos ahora el flujo de conocimiento. Si el rival tiene cualquier cosa en mano, hemos perdido, ¿eh? Si su última carta de la mano es una chispa, nos la tira a la cara y perdemos. ¿Vale? ¡No! No estamos a descartar un disipar y una torre de rafine. Contaba con robar un hechizo de coste 1 que se hubiese que otro a la mano. Nos quedamos con 1 de vida. Y si no le podemos... Solo pega de 5. Pensaba que iba a pegar bastante más, la verdad. Jugar con fuego, nada. Buena partida. Bueno, no hemos tenido absolutamente ninguna opción de ganar esta partida. Supongo que jugar este mazo ahora mismo en Magic Arena, en Best of One, es de las peores ideas posibles. Porque hay muchas monored. Vamos a ver si nos enfrentamos ahora a algo que no... A ver, es que ayer jugamos 3 partidas y 2 fueron monoreds. Hoy llevamos una partida y monoreds. O sea, el porcentaje de monoreds que te encuentras actualmente en Magic Arena al mejor de una partida es absurdo, ¿no? Así que jugar mazos que puedan ganar a monoreds sería la mejor de las opciones. Y este no es el caso. A ver, que lo podéis probar para, por ejemplo, Best of Three. Al mejor 3 partidas con banquillo. De banquillo metéis más contra hechizos y cosas contra el rojo por si os enfrentáis a algún mazo rojo y ya está. Pero yo tengo la sensación de que este mazo debería ir bastante bien contra cualquier otro mazo que no sea tan rápido ni tan agresivo como una monoreds. Incluso contra el mazo de soldados. Vale. Sale el rival... Tenemos otra vez un poco una mano parecida, ¿no? O sea, si tenemos una esperanza en extinción, si sale rápido el rival, si hace montaña a bicho, hemos perdido. Vale. Roja, azul, negra. Grixis, midrange. Por tanto, probablemente nos enfrentemos a un mazo más lento. Y que nos deje hacer. Lamentablemente nos hemos robado 4 cartas de coste 3. Que no es la mejor de las situaciones, ¿no? Nos mete la fábula del rompe espejos. Le voy a subir el token a la mano, al menos que no aproveche. Dado que esta esperanza en extinción posiblemente no acabe encontrando mucha más utilidad. Y este Teferi no lo necesitamos ahora. Es que necesitamos algo para poder interactuar luego con el... Con el Kikijiki cuando entre en mesa, ¿no? Así que por eso lo tiro para abajo. Además es un coste 5. ¿Qué vas a hacer? Quinto turno Teferi. El rival también va a tener contrahechizo. O peor aún, te va a aprovechar ese turno para liártela. Vale, aquí la buena noticia es que llegados a este punto... Vamos a poder contrarrestar prácticamente todos los hechizos que él vaya jugando turno por turno. Si juega algo peligroso se lo contrarrestamos. Y si no juega nada peligroso pues no se lo contrarrestamos. Mira, como le quedan solamente 2 de mana... Se lo voy a contrarrestar con un Disipar. Entra Kikijiki. Si juega algo realmente bueno deberíamos estar obligados a contrarrestarlo. Y si no, pues bueno, robaremos cartas. Como por ejemplo un pequeño Seoldred que me han dicho que es bastante bueno contra los robacartas. Bueno, ya tenemos 5 manás. Tenemos un pequeño Hacer Desaparecer que puede ser suficiente para contrarrestar invocada a Desesperación. Y aquí ya la hemos liado. Aquí ya la hemos liado. Porque evidentemente nos puede ya copiar con el Kikijiki el Cosechador de 10 Mores de Sangre. Así que estamos fuera. Vamos ahora a ver si encontrásemos aquí un Milagro. Tierra Básica que no tenemos. Tenemos que descartarnos 2 tierras. Y mira, si tenemos un Espartir la Esencia. Pues quizás... En este momento... Sé descubrimientos. Y hacer desaparecer... No sean lo mejor del mundo. Voy a contrarrestar el Cosechador. Le sobran 3 manás. Puede tener un Contrachizo él y contrarrestar nuestro Espartir la Esencia. Y... vale. Le quedan 3 cartas en mano. A nosotros nos quedan 3. Pero es cierto que nos vamos a rehacer bastante. Y pega de 2 con el Kikijiki. Bien. ¿Vale? En mano ya os adelanto lo que tiene. El rival en mano tiene exactamente tierra gira de este turno, yo creo. Tiene exactamente 3 anticriaturas. Es lo que tiene una Crixis Midrange. ¿Vale? Nos ha jugado una criatura... Otras 2 más. 3 criaturas y el Kikijiki. O sea... En mano ahora mismo tiene una tierra que acaba de robar y 3 anticriaturas. Si no juega nada peligroso... Con las 6 islas que tenemos en mesa. Porque esto cuenta como isla. Robamos 6 cartas. Vale. Esa es peligrosa. Esa es peligrosa. No podemos permitir que eso entre. O sea, es que nos mata. No sé ni qué colores ha pagado. Es que me da igual. Ni me he fijado en los colores que ha pagado. Los que sean. Da igual. Esto tiene más 1, más 0 y prisa. Descartar cartas a mí. Robar cartas a él. Bueno, lo tiene todo. Bueno. 7 de mana. Por tanto, podemos hacer flujo de conocimiento y encontrar algo que nos pueda servir contra ese tasador de cadáveres. Voy a intentarlo, ¿va? También podemos subirse a la mano con la otawara cuando le haga objetivo con el kikiyiki. Pero creo que hay que intentar contrarrestarlo. Y si entra este combo de kikiyiki. También le podríamos haber subido a la mano el kikiyiki. No me lo puedo creer. Ya no queremos torre. Bueno, la torre de grafín la podemos ciclar para robar otra carta. Nada, pero es que ya robamos muchas cartas. Quiero tierras enderezadas. Y le podemos subir el kikiyiki a la mano. Pero lo jugaría justo a continuación otra vez. Así que realmente no ganamos prácticamente nada. Vale. El tasador va a entrar. Le va a dar ventaja de cartas. Lo va a copiar. Le va a dar más ventaja de cartas. Nos va a atacar de 3. Y habrá que subir este kikiyiki a la mano. Y luego intentar encontrar un contrahechizo contra el kikiyiki. La buena noticia es que tenemos bastante mana. Y es probable que encontremos... Vale. A ver si no nos contrarresta la esperanza en extinción. Porque ha robado dos cartas estas con este tasador de cadáveres. Vale. Bien. Puede que encontremos un contrahechizo para este kikiyiki. Y que aún tengamos alguna opción. Es cierto que le ha sacado mucha ventaja de cartas de esta jugada. Pero no es algo definitivo ni invencible. Vamos a ver qué nos da esta arqueóloga Fallagi. Tenemos otros 6 de mana. Creo que está bien. Es un bloqueador. O nos da una carta que queremos. Madre mía. Tres islas. Vale. Pero puede bloquear ahí. Madre mía. Qué desastre, ¿no? Tres islas. Pero cuántas... Pero... ¿De cuántas tierras nos hemos descartado ya? Vale. Nos mata la arqueóloga, parece. No se lo vamos a impedir. No se lo podemos impedir, de hecho. Ojo que puede tener algún counter el rival, ¿eh? Nos comemos otros 3 de daño. Bajamos a 10. Hay que contrarrestar ese kikiyiki. Puede tener contrahechizo. Puede tener 2 kikiyikis en mano. O 3. O betas a ver. Y le da absolutamente igual. Juega a tierra. Y no hace nada. Oye, ¿qué criaturas tenemos en el cementerio nosotros? Nosotros no tenemos ninguna. ¿Y él? Ninguna. Es decir, subirle el tasador de cadáveres a la mano. No serviría de nada. Podríamos hacer ya el Jhin arrogante. Y si nos lo va a matar, subirlo a la mano con la Otawara. Pero creo que no es el mejor de los momentos. Ojo que tampoco... Esto solamente sube criaturas o planeswalkers. Ah, encantamientos también. Anda, qué bien. Pero la ventaja la saca. O sea, tener por seguro que va a tener varios removals. Bueno, esto exilia. Pero solamente criatura o planeswalker. Ojito que va pegando de tres en tres, ¿eh? Nos tenemos que comer yo creo que ese ataque. Podríamos haber jugado también el Jhin. Y no hace nada. Vale, vamos a quitarnos un poquito de presión de encima. Le vamos a subir el tasador de cadáveres a la mano. Y así tenemos un poquito más de tiempo. Por cierto, el rival se ha gastado antes esta... O a otra tierra, ¿no? Ese golpe a la garganta y puede que lo acabe pagando. Esto pega de once. Es que nos lo va a matar 100% seguro. Voy a esperar a ver si llega un punto en el que robemos un segundo flujo de conocimiento. Con el cual robaríamos diez cartas. Ojo que me quedan 27 cartas en el mazo. Vamos a contraestar el tasador de cadáveres. No hay criaturas, ¿vale? No hacía nada, pero... Tenía que hacerlo. Y fábula del rompespejos que... Podemos exiliar ya el Kikiyiki ese pagando cuatro de mana con esto. Se queda el token 2-2 que le va a dar mana extra, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El problema cuál es los... Que otro Aplainswalker no ha dicho nada. Nuestra única posibilidad... ¡Qué desastre! Es que le pidimos sin anticriaturas en mano, ¿vale? Lo veo poco probable, sinceramente. Él sabe que tenemos solo dos cartas en mano. Lo mejor que podríamos tener son dos contrahechizos. Y no tenemos ninguno. Pero no se lo digáis. No se lo digáis. Vale, no nos lo ha matado a final del turno. Lo cual es como buena señal. La mala noticia es que va a robar dos, descartar dos. Bueno, descartar dos, robar dos para ser más exacto. Y se descarta... ¡Ojo! Dos removals. El fin de la hermandad que no mata a mi criatura. Y el destrizar que tampoco la mataba. Juega tierra de turno. Le quedan cuatro cartas en mano. Viendo este fin de la hermandad, creo que no voy a bloquear a su 2-2 si ataca. No ataca. No me lo puedo creer. Y ahora nos lo mata. En nuestro mantenimiento. Para que gastemos el mana en nuestro turno. Si queréis, si quisiéramos protegerlo. Antes de robar para que no tengamos más cartas en mano. Esto solamente es que no controlas. ¿Vale? Le haces tres daños. ¿De acuerdo? Se va a gastar dos cartas, ¿eh? No tiene hechizos que hagan cuatro daños. O sea, no tiene casi cartas que maten criaturas que aguantan cuatro. Vale, pues entra. Muy bien, campeón. No tenía nada. ¡Vale! Vale, ahora sí tenemos algo, ¿eh? Luego, en mi turno, me tendré que descartar... No, es que cuánto... Pero pues si me muero... Tenemos 12 islas. Voy a hacerlo en su turno. Para no tener que descartarme de esas 12 cartas. Y espero que no tenga el rival a un contrachizo, un hard counter para esto. ¿Tenemos siete manas adicionales? Vale, perfecto. Vale, no está mal. Ahí, ahora nos descartamos dos cartas, efectivamente. Nos morimos por mazo. Venga, las dos torres de Rafine, no las necesito. Vale, me gusta, me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Podemos hacer algo. Me gusta lo que veo porque básicamente es que tenemos de todo. Vale, voy a subir a la mano lo primero el token. Para que no ponga la ficha de tesoro. Y así adivinamos uno. Me quedan en el mazo, ojo. 13 cartas. No digo nada y lo digo todo. ¡Oh! Obviamente vamos a pagar. Para eso tenemos el maná. Sin copar. Vamos a dejarlo arriba. Vale, no sé por qué ha gastado ese hacer desaparecer. Supongo que porque no tenía tampoco ningún otro uso, ¿no? Vale, le quedan... ¿Hemos ganado la partida? Ganamos, ¿eh? Ganamos porque... ¡Guau! No me lo esperaba, ¿eh? Le queda un maná enderezado. Así que voy a hacer... Quizás ese sea el momento del sin copar, ¿verdad? Págame dos extras. Vale. Y creo que le voy a subir el Kikiyiki a la mano. Ya sé que no es la bomba. Pero hay que gastar cartas de la mano. Vale. Tenemos un problema. Y el problema... Es que casi no tenemos formas de ganar. Bueno, esto y el Jhin arrogante, ¿no? Voy a poner el token. Voy a poner el Jhin y nos quedan cinco de maná. Que quizás no sean suficientes. Tenemos dos... Tenemos... Cuatro y dos seis. Dos disipar. Vale, vamos a dar turno. No voy a jugar el... Bueno, espérate. Con el Jhin arrogante reducíamos costes. No era tan arriesgado jugar el Jhin arrogante, ¿verdad? Vale, eso que va a ser disipado. Nos quedan disipar y nos quedan cinco par todavía para contrarrestar cosas. Y creo que hemos ganado... Ay, va. Qué partidazo más buena. De todas maneras, era lo que yo me imaginaba. Este... Aquí me he arriesgado mucho girándome, pero bueno. Este emparejamiento... Me he descartado una tierra. Este emparejamiento... Esto crece como la espuma. Esto otro también crece. Este emparejamiento... Yo no sabía que iba a ser un emparejamiento favorable para nosotros. Era más que evidente. Me quedan... Ocho. Solo ocho cartas en el mazo, ¿eh? Si he puesto os pongo otro token, ¿no? Me da un poquillo de miedo. Vale. No podemos jugar arqueólogas de estas, ¿eh? Lo que sí puedo jugar es un Jhin arrogante. Que pega de 18. No podemos jugar arqueólogas porque nos... Nos dequean tres cartas y nos quedan... Ocho cartas en el mazo. ¡Victoria! ¡Qué buena partida! Ha habido un momento que me he preocupado... Porque pensé que nos podía llegar a ganar, ¿no? O sea... Se ha puesto muy complicada la cosa. Cuando ha juntado el Kiki y el tasador de cadáveres en mesa... Digo, madre mía, estamos fuera. Es cierto que no había... Criaturas en los cementerios. Pero... Tampoco era una cosa como... Que me diese mucha confianza, sinceramente. Que me pegase de seis todos los turnos, ¿no? Y que además... En cuanto hubiese criaturas en los cementerios... Estuviese sacando ventaja de cartas extra. Pero bueno... No sé si de todas maneras con el tasador todas las veces robó cartas... Porque jugó un par de ellos... Y no sé si había criaturas suficientes... Pero igualmente... Bueno, contra Mono Red vas mal. Pero ojo... Contra otros mazos que no sean Mono Red. Quizás Mono White o... O sea, cualquier mazo súper agresivo va a ser un problema. Pero como el metajuego en Best of Three es mucho más lento que en Best of One... Quizás el mazo no sea tan terrible. Yo me lo he pasado muy bien. Bueno, vamos a ver... Hemos dado un poquito de asco... Pero hemos sacado la partida robándonos el mazo completo. Nos han quedado ocho cartas en el mazo... Que nos las podríamos haber robado perfectamente... Si hubiésemos querido... O habernos dequeado, habernos muerto por mazo perfectamente. Y pegábamos de seis con esto... De dieciocho con esto otro... Así que nada, muy buena partida realmente. Me he divertido. El rival no, pero nosotros sí. Espero que el vídeo os haya gustado... Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!